Es cierto que gracias a los debates este año la Academia ha dado un salto arriba en el reconocimiento por parte de toda la sociedad y para nosotros ha sido magnífico, francamente, sí. Estos premios los votan los propios académicos. Es absolutamente democrático y me decían, oye, vosotros sabéis quién gana, no porque está cerrado con notario, hay plicas y demás. Hombre, yo creo que cada vez son más prestigiosos y tienen además el consenso de toda la profesión, con lo cual para mí son los premios más importantes. Más que nada satisfacción porque me apetecía mucho estar con los compañeros de la Academia y poder compartir con ellos estos premios y espero que se lo pasen muy bien los premiados y los no premiados y que sirven un gran recuerdo. Todos muy contentos, muy orgullosos de estar en AIDA y como la gente está respondiendo también, pues muy felices. Se hacen producciones buenas, los informativos no me terminan de convencer del todo, pero bueno, hay unos que me gustan más que otros. Pero yo creo que la televisión está haciendo sobre todo series que están muy bien, están muy bien hechas, algún programa que también está bien, pero yo creo que le faltaría algo más de debate, pero en serio. Encantados, estamos encantados y además han dicho unas cosas preciosas, han dicho que era para la gente que informaba con rigor, con seriedad y bueno, que te escriban así, te den el premio es bestial. Te noto emocionada, se está ahí. Es verdad, sí, sí, es verdad, estoy emocionada, estoy muy contenta, muy contenta. La televisión por fin adquiere criterio cuando un programa para toda la familia prácticamente sin peligros, donde raro es el día en el que no sale alguien herido, pues se nomina como un programa de televisión para entretener. Bueno, está muy bien, acabamos de llegar y estamos felices. Solo el hecho de que ya que te llamen y tal para estar con toda la gente que lleva muchísimo tiempo en la tele, para mí ya mola. Bueno, es el mejor premio es seguir estando aquí, ¿no? No solo estando aquí, sino con todo el cariño del público, con el apoyo del público, eso ya es, eso es nuestro gran premio. Bueno, pues hasta aquí el reportaje de PR Noticias en los premios de la Academia y nos vamos con uno de los no ganadores. Con los losers. Oye, el de loser, tío, lo que me parece una falta de respeto es que vengas ahora, ¿sabes? Con tus cámaras y tus micrófonos en este momento de bajón. Aprovecharte de la gente que ha caído, ¿sabes? Pero fíjate cómo nos acordamos de los que no han ganado. Eso me parece bien, me parece bien que os acordéis. Pero participad. Pero es con mofa o sin mofa. Sin mofa. Es sin mofa, entonces va. Si es sin mofa, entonces os lo agradecemos de corazón. Nos volveremos a nuestros pueblos. Porque nuestro premio real es la sonrisa de un niño. Gracias. 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 Gracias.